Los próximos días, 16, 17, 18 y 19 de noviembre, dentro del marco del Buen Fin, se llevará a cabo la décimo segunda edición de la Expo Vivienda de Infonavit, en el estacionamiento de la Plaza Comercial Galerías Tecnológico, organizada por la Coparmex Laja Bajío. En este evento, en el que se ofertará una amplia variedad de viviendas desde los 360 mil pesos hasta 2 millones de pesos, se contará con 12 empresas inmobiliarias, instituciones bancarias y el Instituto Municipal de la Vivienda. Jesús Torres Ramos, representante de la Comisión de Vivienda de Coparmex Laja Bajío, dio más detalles al respecto. Lo hacemos en el marco del Buen Fin, con la idea de que la gente, cuando tiene un poquito de dinerito, empiece a tener el patrimonio y cristalizar ese dinero que no sea un grato, sino que sea una inversión. ¿Qué mejor inversión que la de tener su casa propia? Y ahí estamos reunidos 12 desarrolladores, dos bancos, el Infonavit, el Infobiste y C, básicamente son los que están ahí con nosotros. Detalló que habrá representantes de Infonavit y de los diversos sindicatos de trabajadores para ofertar las cerca de 2 mil viviendas que se están desarrollando en Celaya. Las personas interesadas en saber si cuentan con la posibilidad de adquirir un crédito para una vivienda, únicamente deben acudir con su fecha de nacimiento y su número de seguro social. La inauguración del evento se llevará a cabo este próximo viernes a las 12 del día, en la ubicación ya referida. El Infonavit tiene un mecanismo muy sencillo, es presentar su fecha de nacimiento y su número de seguro social y con base en su sueldo, dependientes económicos y una serie de factores se calcula el monto de crédito que le puede prestar. Y con ese monto de crédito, con una calificación simple y sencillamente tiene hasta dónde puedes comprar tu casa. Con eso te dice el monto y el pago mensual. Y entonces se calificaron los que tienen posibilidad en el municipio y solamente se ejercieron 42 créditos en lo que va hasta ahorita en 2018. Entonces para el municipio estamos abiertos para que vaya toda la gente y lo vea. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.